Sueño con desmenuzarte Ese cansancio que se esconde tras el traje legante De verdad sueño con tenerte Déjame pintarte la espalda en el aceite Voy a quitarte el senudo del cuello Porque es que me sueño con frenarte la prisa Quédate un rato, te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de auto Con una hora, taparte y bailar Ya quédate, si no tengas más prisa Verás un mundo distinto Sabes bien que existen muchos caminos Que siempre te ahondaré en el mismo Quédate y verás un mundo distinto Porque es que me sueño con frenarte la prisa Quédate un rato, te prometo pintarte una sonrisa Y sofocarte en un cuarto de auto Con una hora, taparte y bailar Ya quédate No tengas más prisa No tengas más prisa No tengas más prisa Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate No tengas más prisa Ya no tengas más prisa